Alois Irlmayer, Alemania, 1894 a 1959, un hombre sencillo que dedicó gran parte de su tiempo en ayudar a las personas. Sus visiones le aparecían como, películas, y de esa manera las describía. Estas visiones llegaban más allá de premoniciones casuales. Su don era muy especial, el cual utilizaba para ayudar a todo aquel que golpeaba su puerta. También asistía constantemente a la policía local, por lo cual su virtud de clarividencia fue lo que lo hizo famoso. Fueron muchos los casos policiales donde su ayuda fue indispensable ayudando a encontrar personas perdidas y también cuerpos de individuos ya fallecidos, etc. Tanto víctimas de guerra como personas victimadas por crímenes comunes. De igual manera era buscado para ayudar con casos de cortes judiciales alemanas, donde fue de gran renombre, asistiendo a los procuradores con casos difíciles. Visiones del futuro En esta página se encuentran narraciones de Alois Irlmayer, se refieren a la Gran Guerra del Futuro, el Dr. Conrad Adlmayer 1927 a 1966. Editor ejecutivo y distinguido periodista alemán. Eymar Bottenbon, el Dr. Adlmayer recibió dichas narraciones durante una entrevista con Alois Irlmayer publicándolas posteriormente. También se encuentran narraciones no publicadas en tu libro, aunque más tarde las indico oralmente a una tercera persona. El Sr. Alois Irlmayer describe en su narración, los detalles de una gran batalla del futuro, la cual para un mejor estudio he dividido entre versículos. Todo llaman paz, salón. De pronto ocurre, una nueva guerra en Medio Oriente repentinamente se enciende. Grandes fuerzas navales enfrentan hostilidad en el Mediterráneo, la situación es tensa. Aunque la chispa que enciende el fuego es en los Balcanes. Veo, un grande, cayendo, una navaja ensangrentada y hace a su lado. Entonces, impacto es sobre impacto, dos hombres matan a un tercero de alto rango. Fueron pagados por otra gente. El tercer asesinato ocurre. Entonces la guerra empieza, uno de los asesinos es un hombre negro de baja estatura y el otro un poco más alto de cabello teñido brillante. Yo pienso que ocurrirá en los Balcanes, pero no puedo decirlo con exactitud, el año antes de la guerra será fructífero con mucha fruta y granos. Después del asesinato del tercero, todo empezará durante la noche, yo veo claramente tres números, dos ochos y un nueve. Pero no puedo decir qué significa y no puedo determinar un tiempo. La guerra empieza al amanecer. 8 de agosto de 2009, nótese, el primer nueve, viene muy deprisa. Los campesinos sentados en la taberna, jugando barajas, mientras los soldados extranjeros los observan por las ventanas y puertas. Muy negro el ejército que viene del este, sin embargo, todo ocurre muy rápido. Veo un tres, pero no sé si significa tres días o tres semanas. Mis cálculos indican tres días, llega desde la ciudad dorada. ¿Praga? La capital de Checoslovaquia se conoce como la ciudad dorada o la ciudad de las 100 torres. El primer frente empieza en las aguas azules del noroeste y llega hasta la frontera suiza. Hasta Regensburgo, ya no existen puentes que crucen el Danubio, ellos no vienen desde el sur del agua azul. Entonces, el impacto es sobre impacto, un ejército masivo marcha desde el este hacia Belgrado con dirección hacia Italia. Después, tres frentes armados avanzan como un relámpago en el norte del Danubio sobre Alemania, con dirección oeste, hacia el Rine, sin previo aviso. Esto sucederá de manera tan inesperada que la población huirá en pánico hacia el oeste. Muchos vehículos congestionan las calles, si ellos solo se hubiesen quedado en casa, o por lo menos no hubiesen utilizado las rutas principales. Todo será un obstáculo para el rápido avance de tanques sobre las carreteras de alta velocidad y otras vías de tránsito rápido, Sobre el Danubio no puedo ver ningún puente más allá de Regensburgo. Casi nada queda de la gran ciudad de Frankfurt, el Valle del Rine será devastado, principalmente mediante ataque aéreo. Veo tres amplios frentes acercándose. El inferior se dirige hacia el bosque, de repente cambia su curso virando hacia el noroeste marchando paralela al Danubio. El frente es en Praga, el bosque de Bavaria y noroeste. Las aguas azules son la frontera sur. La segunda flecha va de este a oeste sobre Sajonia. Región este de Alemania, capital de Dén, la tercera desde el noreste hacia el suroeste. Ahora veo la tierra como una gran esfera frente a mí. En la cual líneas de aviones salen, como un gran enjambre de palomas blancas surgiendo de la arena. Los rusos no se detienen en ningún sitio, mientras arrasan en sus tres frentes. Día y noche corren para poder alcanzar el distrito Rur, por donde hay muchos hornos y chimeneas. Distrito situado en la región de Westpalia, al oeste de Alemania, el segundo frente se dirige hacia el oeste sobre Sajonia, a través del distrito Rur, exactamente como el tercero, la cual va desde el noreste hacia el oeste sobre Berlín. Día y noche los rusos corren, inexorablemente sumetes el distrito de Rur. Inmediatamente la venganza llega a través de las grandes aguas. Sin embargo, el dragón amarillo invade Alaska y Canadá simultáneamente. Pero no llega muy lejos. El dragón amarillo puede ser una combinación de Corea del Norte y definitivamente China. Veo la tierra como una esfera delante de mí, en la cual las palomas blancas ahora vuelan muy cerca, un gran número surgen de las arenas. Luego llueve un polvo amarillento sobre la línea. Cuando la ciudad dorada sea destruida, empieza como una línea amarilla subiendo hacia la ciudad en la bahía. Será una noche clara y serena cuando empiecen a tirarlo. Los tanques están todavía en marcha, pero sus tripulantes se tornarán completamente negros. Donde sea que caiga, todo morirá. Ni árbol, ni arbusto, ni ganado, ni césped, se tornará negro y marchito. Las casas existen todavía, no sé lo que es y no lo puedo determinar. Es una larga línea. Quien pase sobre esta línea muere. Los que se encuentran en un lado no pueden pasar al otro lado. De repente todo en las frentes se rompe. Todos ellos tienen que huir hacia el norte, lo que llevan consigo lo tiran. ¿Nadie regresará jamás? Los aviones dejan caer un polvo amarillo entre el Mar Negro y el Mar del Norte. Entonces una franja de muerte es creada, directamente desde el Mar Negro hasta la Mar del Norte, tan amplia como la mitad de Bavaria. Región sureste de Alemania, y la más grande en tamaño de este país, en esta zona no crece más césped, mucho menos vidas humanas. La provisión rusa es interrumpida. Enjambres de palomas ascienden de las arenas. Dos tropas consiguen el área de combate desde el oeste hacia el suroeste. Los escuadrones se tornan hacia el norte y cortan el curso del tercer ejército. Hay muchos tractores, orugas, en el este, pero en los tractores todos ya están muertos. Aunque los vehículos todavía siguen en marcha, gradualmente irán pagándose solos. Aquí los pilotos también tiran sus pequeñas cajas negras. Explotan antes de tocar el suelo, esparciendo un amarillento o verdusco humo o polvo. Lo que hace contacto con esto, muere, ya sea humano, animal o planta. Por un año ningún organismo es permitido entrar a esta área, de lo contrario se expone a un peligro mortal. Radiación, en el río Rin, el ataque es finalmente rechazado. De los tres frentes ni un solo soldado tornará a casa jamás. Estas cajas son satánicas, cuando explotan, un verde amarillento polvo o humo emana, todo lo que se pone en contacto con esto, se muere, ya sea humano, animal o planta. Los humanos se tornan completamente negros y sus carnes se precipitan de sus huesos, tan agudo es este veneno. Debido a una catástrofe natural o algo similar, los rusos de repente escapan hacia el norte cerca de Colonia donde la última batalla empieza. Sobre el Rin veo una media luna, que quiere devorar todo. Los cuernos de la hoz quieren cerrar. ¿Qué significa esto? No lo sé. Luego van volando hacia el norte, en el centro hay una marca, ahí ya no hay nada con vida, ni humanos, ni animales, ni césped. Ellos vuelan por el silencioso norte, por donde el tercer frente había venido y había arrasado con todo. Ninguno de estos tres ejércitos regresará jamás a su hogar. Pero entonces veo a alguien volando, viniendo desde el este, quien hace caer algo en las grandes aguas para que algo extraño suceda. Las aguas se levantaron tan altas como una torre, luego precipitándose. Repentinamente todo se inunda. Hay un terremoto y la mitad de la gran isla se hundirá. Gran Bretaña, toda la acción no tardará mucho, veo tres líneas, tres días, tres semanas, tres meses, no sé con exactitud, pero no tardará mucho. Un solo avión, proviniendo del este, tira algo en las grandes aguas. En el océano Atlántico, de repente las aguas se agitan y se levantan como una torre y se cae. Todo se inunda. Hay un terremoto. La parte sur de Inglaterra se sumerge en las aguas. Tres grandes ciudades quedaran en ruinas, una será destruida por el agua, la segunda tan alto será el mar que solo verás las torres de las iglesias y la tercera se desvaneció. Una parte de Inglaterra desaparece, cuando lo ralo caiga en los mares, de lo que el piloto hizo caer. Entonces las aguas se levantaron tan altas como las torres y se derrumbaron. ¿Qué es esta cosa? No lo sé, los países en las costas están en peligro de las aguas pesadas. El mar está muy inquieto. Las olas van tan altas como las casas, se espuman, como si estuviera cosiendo en el suelo. Islas desaparecen y el clima cambia. Cambio de los polos terráqueos, un parte de la orgullosa isla se hunde, si las cosas caen en el mar, lo que el piloto deja caer. Luego las aguas se elevan tan alto como una torre y luego de precipita. ¿Esta cosa qué es? No lo sé. ¿Cuándo vendrá? No lo sé. El enero será tan caluroso que los mosquitos danzaran. Puede ser ya estemos en el tiempo, donde ya no habrá un invierno normal del todo, como lo conocemos ahora. En referencia a cambios climatológicos incurridos por la llegada de una remanente estelar, durante la guerra, la gran oscuridad vendrá, que durará 72 horas. Llegada al sistema solar de una nebulosa expansiva que bloqueará la luz solar y tornará la luna en un color rojo igual efecto de remanente estelar igual gases de hidrógeno y helio. Apoc. 6, 12, Mat. 27, 35 entre otros, durante la guerra se oscurecerá el día. Luego un impactante granizo, que traerá relámpagos y truenos, fallas y grietas culminando con un terremoto. Este fenómeno se refiere a la llegada de una ola expansiva remanente de una supernova en la estrella Amal Arietis. Disreferencia bíblica a la ira del Cordero, Amal igual Cordero en árabe, de la constelación de Arias igual Cordero, por favor no salga de su casa durante este tiempo. Las luces no funcionarán, excepto las luces de las velas. El electromagnetismo producido por nebulosa aumentará todos los niveles energéticos en forma global interrumpiendo toda transmisión eléctrica, quien inhale el polvo, tendrá convulsiones y morirá al instante. No abra sus ventanas, cúbralas completamente con papel negro. Toda agua posada quedará envenenada contaminada, también toda la comida expuesta, que no estén selladas. El envenenamiento por grandes concentraciones de gases de hidrógeno y helio, también alimentos que estén en vasos de vidrios, por no estar completamente cubiertos. Efectos de contaminación por radiación estelar, afuera la muerte invade las calles, muchos humanos morirán. Después de 72 horas, todo ha finalizado pero de nuevo, no salga de su casa, no mire por las ventanas y mantenga sus velas encendidas. Y recen. Durante la noche morirán más humanos que las dos últimas guerras mundiales. No abráis las ventanas. Durante las 72 horas. Los ríos tendrán tan poca agua que muy fácil podrán pasarlos. El ganado perecerá, los pastos se tornaran amarillos y secos, los humanos muertos se tornaran amarillos y negros. Los vientos llevan las nubes de la muerte hacia el este. La ciudad con la torre de hierro sucumba víctima de su propia gente. París en un esfuerzo de revolución en reversa, ellos le dan fuego a todo, la revolución gobierna y todo lleva hacia la locura. La isla frente a la costa se hunde, porque la marea está picada. Veo grandes hoyos en el mar, que serán llenos en su totalidad, cuando las enormes olas regresen. Hoyos o inmensas grietas producidos por movimientos abruptos de las placas teutónicas, la bella ciudad en el mar azul se hunde casi completamente en el mar y en la suciedad y arena que el mar expulsa. Veo tres ciudades hundiéndose en el sur, en el noroeste y en el oeste. La gran ciudad con la alta torre de hierro está en llamas. Pero esto lo han hecho su propia gente, no por los que llegaron del este. París en llamas, y puedo ver con certeza que la ciudad será devastada hasta el suelo. Babilonia la grande la madre de todas las rameras. Torre de Babel igual Eiffel, y en Italia hay devastación también. Están matando mucha gente allí, y el Papa huye. Pero muchos clérigos serán asesinados, muchas iglesias colapsaran. En Rusia cae en una nueva revolución y desemboca en guerra civil. Los cadáveres son tantos que no se pueden remover de las calles. La cruz viene a honrarse de nuevo. La fe católica se reanuda y se unifica. Los rusos creerán en Dios de nuevo. Los dirigentes y líderes políticos se suicidan y con sangre lavan la gran culpabilidad. Dictadores y líderes de partidos políticos, nota, todo partido político dejará de existir, Yo veo una masa roja, mixta con rostros amarillos. Es un caos total y horrible masacre. Los comunistas rusos con los chinos en revolución y masacre, y luego ellos cantan las Pascuas y ofrecen velas frente a imágenes divinas sagradas. Ellos mismos se tornaran a la iglesia católica y adoraran a Dios. Por las oraciones de cristianos el monstruo del infierno muere, también los jóvenes creen de nuevo en la intercesión de la madre de Dios. El monstruo del infierno es la, república, el falso concepto de gobernar sin Dios, después de la victoria un emperador es coronado por el papa que es capo. Descendiente de Carlo Magno, reestablece el gobierno estipulado por la unión de gobierno y la iglesia, cuánto dura todo esto no lo sé. Veo tres nueves. 9-9-9, el tercer nueve trae la paz. Cuando todo se haya acabado, una parte de la humanidad habrá muerto, y la otra será temerosa de Dios de nuevo. Las leyes que permiten la muerte a los niños serán abolidas después del castigo. El falso concepto de, derecho de abortar, es abolido, y la paz durará por un tiempo. Una buena época. Veo tres coronas brillando, y un viejo huesudo será nuestro rey. También la muy vieja corona en el sur regresa a ejercer también. La vieja corona igual Carlo Magno, en el sur de Europa igual España o el sur de América, regresa desde la Argentina, el papa, que tuvo que cruzar las aguas por largo tiempo, regresa. Cuando las flores regresan a las praderas, él regresará y llorará a sus hermanos asesinados. En la primavera, después de estos acontecimientos habrá una época de bendición. Aquellos, quienes la vivirán serán muy felices y bienaventurados. Pero la gente tendrá que empezar ahí, donde sus abuelos empezaron.